Bueno, nos encontramos Bueno, nos encontramos en un video más Aquí podemos ver a las chicas Están hasta cantando De la alegría que están trabajando Nos encontramos en mi casa En el trabajo de Alberto En casa de Alberto Masferrer Yo el chambroso Sí, qué característica más grande la mía Qué famoso soy yo Chambroso No así dicen Es que yo sé por qué soy chambroso Todo chambroso Mentiroso Demastrado Todas las desgracias Es que Tania es a ver qué Oigan, Elsie Bueno, pues aquí nos encontramos haciendo un trabajo Aquí nos encontramos haciendo un trabajo Un trabajo este Que más antes Casi todos lo realizábamos Hoy es poca las personas que realizamos este trabajo Porque Es que Alberto es mi huevón Porque Él es por estar Vierta cruzando el maíz A la hora Vierta cruzando Ah, ya sé Yo sé la respuesta Por la Por la Por la Por eso Dice un dicho No juzgues No juzgues a una persona Sin antes saber Algo O sea La verdad Antes Sí, por esa razón No lo hice Y está sucio El maíz Pero como aquí Como demostrando Que nosotros somos No, yo digo por la tusa Sí, por la tusa Y nosotros Demostrando Que somos unidos Siempre Está sucio Ah, pues encima De ahí La picada Ajá El de ella Ah, sí El de Elsie Aquí vamos a mostrar El puño Un saco Para cada persona Un saco Para comenzar De aquí No los vamos Mari Carmen Dijo que de aquí No los marchamos Dijo Pues claro Si ustedes Pueden dormir aquí Mañana Continuamos Oigan Daniela No Yo no le miento A los suscriptores Es una realidad Ustedes son unas mujeres A todo terreno Que todo trabajo Se les presenta No dicen no Y aquí es una prueba Más de eso Miren Elsie Ella Elsie Elsie guarda silencio Está consente Pero el jardín Lo tenemos aquí En medio De esta tusa Una flor Para otra flor No La muchacha De Rosado Ando una flor Encima de otra flor Pero ya ve que Nosotros Todos No estamos aquí Nada Se los escapa Dijo usted Usted dijo A usted Le puede pasar Pero a nosotros No nos pasa nada Bueno pues Mira Un pollito Quiere de pago Dijo Bueno pues Todos los sacos Que ven al frente Son los que me faltan Ahora como grupo Decidimos Trabajar Y me falta Todavía en la milpa Ah si Tres sacos Y llega Navidad Y yo con trabajo Peligroso De verdad Cuando vamos a cortar Maicillo Hola Traigámoslo Pues si Vamos a andar Súper contentos Nosotros ahí Trabajando Y vamos a sentir El trabajo Miren Dani Bien concentrado Está duro Dani Pero ya va a terminar Va Ay me maté el pollo Alberto Me mató Como Dios Me maté el pollo Pues si Lo vamos a comer Frito ¿Puedo no me invitar? Ese es el maíz Nosotros estamos aburridos De comer Está algo sucio Nosotros Porque el animal El animal Las obligó No y cuando Medio lo ha mordido Uno Para que lo va a desperdiciar No Si solo Lo hubiera Tocado De la cabeza Va Después peligroso Se gira Es mejor que gira No por eso arreglar No nosotros Una vez Este Una Una ¿Ah? Mira Se gira Pero ya depositado En el baño Usted dijo Lo que es Bueno Pues ya vimos Que toda la Mari Carmen Así Dice Que tiene que ser Bueno Este es el saco De Mari Carmen Yuli Exactamente Yuli Daniela Y a yo Aquí tengo Mi en saco Yo ya De vacía ¿Saben lo más chistoso? Diez mazorquitas He Destusado De aquí que termino Y esa carilla Que me falta La ¿Ya hay cansancio? Es un gajo Le digo Ah si Esa está sucia Esa no sirve Bueno Pues así Hasta seleccionando Le vamos el maíz Para que Alberto Solo Yo por eso Las he contratado A ustedes Porque ustedes Se que Por voluntad propia Hemos venido No nos ha contratado Alberto Las he contratado En el canal Que valor Bien en mi canal Estilo Guanaco S V Si exacto No pues si No nosotros Como Allí Los suscriptores Se dan cuenta De todo Nosotros Lo que O sea Lo que mostramos Somos lo que somos Porque dicen Que a veces Las apariencias Engañan Eso es mentira Pero no en todas Las personas Nosotros si somos unidos Siempre somos unidos Siempre vamos a ser unidos Aquí no ocultamos Apariencias de nada ¿Va Dani? ¿Que no? Somos bien unidos No dice ella Entre su trabajo Bien Ustedes son Mi admiración Para ustedes Todos mis respetos Trabajamos más Que Alberto La vista Peligroso que sí El mira La milpa La vista Oigan Él se me va a hacer Todo el trabajo Bravo Dijo El sí Que Alberto El mira La milpa La vista Si supiera Que cuando voy No me quisiera venir Porque digo Yo me voy a creer Esa paja Que Alberto Cuando van No me quisiera venir Con el guapal Y nadie Llegando las doce Y la una Uno siente que aprenden ¿Saben cuál? ¿Cuál es mi preocupación? Llegando las doce O la una Decir Tengo que ir a grabar O venir a torpear No eso no Porque no lo puedo hacer Esa es mi preocupación Yo en la ablicación Digo La una y diez La una y quince No me voy Tengo trabajo Ir a reunirme Con Con los del grupo Digo yo ahí Palabra que sí Palabra que sí Oiga cuando Todas las mujeres Acabamos al ver Sí Yo creo que tienen algo En contra de mí No eres tú Soy yo Ajá Ajá Ah pues sí No eres tú No eres tú Soy yo Ah pues así es Dijo aquí No pica mucho Este afate Chicas y los chicos Los chicos Solo les mencionamos De su trabajo Y no se hicieron ¿Cómo es que Como que algunos Salen huyendo Del trabajo Va Ellos me hubieran dicho En carrera Iba también ¿Huyendo? Cuando me dice Cuando maricas No nos irá a tapiscar Cuando Alberto Ustedes ni lo vieron Ajá No para nada Yo sí No a mí nosotros No gracias a Dios Ya lo cortamos Ya Lo de los dos Cuatro Qué bendición de Dios ¿Va? Y usted yul Me dijo que Alberto Me fuera a ayudar Y como no Mejor lo cortamos Pero como no Fueron a ayudar Mejor lo decidimos Terminar Oiga maricarmen Cómo los acaban Sí Sí Aclarar Aclárale a los Suscriptores Allí Sí Y cuando ella Se la acabe Lo acaba Usted No pasa nada Alberto Ajá Pues sí Allí no pasa nada Allí todo tranquilo Ah bueno Pues aquí en este video Aprovechar Mandarle un saludito A toditos Suscriptores Suscriptoras Que nos siguen Que nos están comentando Ahí Agradecerles muchísimo Por su apoyo Darles las gracias Siempre Por estar pendiente Allí de nosotros Va comentando Ya que sus comentarios Son muy importantes Para nosotros Nos ayudan muchísimo Y pues Darles las gracias A estas chicas También Que hoy decidieron Venir a trabajar Aquí a mi casa A ayudarme Como siempre Lo mencionamos Somos muy unidos Colaboramos unos Con nosotros En lo que se puede Si no es Económicamente Es con trabajo ¿Cierto o no Maricarma? Sí ¿Va que sí? No con trabajo Porque económicamente No, verdad No Ajá Así es 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 Los dos coques Los andan Ajá En la casa Tenían los dos coques Ajá Y cinco a veces Apareció uno ¿No lo comían? No ¿Porque a los días Apareció? No, pero Yo lo que le quiero decir Es de que Sin cabeza Él corta cabeza Que esa le la cortó Quizás Porque es bien serio Porque sin cabeza Ah, pues sí Florecita Se le aguado la flor No, si así Él anda bien bonita En el pelo No hay en el pelo La anda La vamos a mostrar Para que los suscriptores Ahí admiren Esa otra flor Encima de la otra Y ni levanta El rostro Miren Qué bonita La flor Ay, para Daniela Los llamamos ¿Y eso, Daniela? ¿Por qué no te estás diciendo? ¿Vos no te estás diciendo? No, pero Ella es clara Claramente Lo dijo Dijo La flor Debo entender Que Mari y Carmen No Y yo dije Pues sí Yo le preguntaba A usted Que si la flor O mal Ah, no Las dos Las dos ¿Quién mira La Daniva? No, yo dije Por las dos Ella tira Piedradas Vamos a continuar Ahí Bueno, pues Vamos Continuamos Adiós Vamos a ver.